Vamos a hablar con el coordinador general de H. Bildu, con Arnaldo Otegui, Arrachal León, señor Otegui. Buenas tardes. Una primera valoración de este plan de transición hacia una nueva normalidad, es así como lo ha definido Pedro Sánchez. Bueno, en primer lugar, llamar la atención sobre un nuevo concepto, tratando de hacer ver a la gente desde las posibilidades que me ofrecen las nuevas tecnologías. Ya hemos acuñado un nuevo término que es el de nueva normalidad. Y yo no creo que tengamos que volver a la antigua normalidad, porque la antigua normalidad es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero hay una nueva normalidad y hoy el presidente del gobierno de España ha dejado claras algunas cosas. La primera es que manda él y que por lo tanto aquí las decisiones se van a tomar en Madrid. Yo creo que esto lo ha dejado hoy meridianamente claro. Y en segundo lugar, lo que ha hecho es poner encima de la mesa un plan con todas las cautelas del mundo, en el que advierte de que hay fases que duran dos semanas, en las que habrá que ir comprobando con datos objetivos y con criterios objetivos, si la desescalada, que desde nuestro punto de vista es la fase en la que tenemos que entrar, se está dando en condiciones de poder ir quemando etapas hasta que llegarnos hasta el 30 de junio a una nueva normalidad. Por lo tanto, creo que ha sido en ese caso lo suficientemente prudente como para que todo el mundo entienda que, como dice la Organización Mundial de la Salud, entramos en la fase más delicada. El confinamiento que nosotros planteamos de manera estricta desde el inicio de esta crisis ha dado frutos, está dando sus frutos, pero podríamos decir, utilizando un símil futbolístico, que hemos conseguido empatar un partido, que íbamos perdiendo por goleada, pero cuidado, todavía el partido está por ganar. El virus sigue ahí fuera, como ha dicho el presidente, como todo el mundo es consciente, esto es así, y entramos en una fase muy delicada. Por eso me parece por lo menos prudente y me parece lógico utilizar el método científico de prueba-error. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero nosotros queremos ser muy prudentes en esto. Hoy mismo la Organización Mundial de la Salud ha dicho que atención con entrar en una fase excesivamente rápida, en la desescalada, porque no es un capricho decir que si esto ocurre así hay un problema, y es que podemos echar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, mantengan ahora los criterios que, desde luego, nosotros siempre hemos defendido, que es responsabilidad, sentido común y atención al criterio científico y no al político, sobre todo esto último. Ha dicho también el presidente del Gobierno español que va a pedir el 9 de mayo una nueva prórroga del estado de alarma. Tiene que pasar por el Congreso. ¿Cuál es la posición de H. Bildu? Bueno, nosotros desde el inicio no hemos puesto obstáculos a las declaraciones del estado de alarma, nos hemos abstenido, nos las hemos votado favorablemente, porque entendemos que hay motivos suficientes como para plantear una posición no de apoyo activo, sino de no entorpecimiento de la creación del estado de alarma por diferentes razones. La primera de las razones es porque, desde nuestro punto de vista, se ha utilizado el estado de alarma para aplicar un 155 camuflado. Y ahora mismo hay que decir que tanto sanidad como transportes como interior están en manos del Gobierno español. Y en segundo lugar, nos parecía que, tanto en parte del Gobierno español como también en el Gobierno de los tres territorios, ha habido primero un exceso de, voy a decirlo amablemente, de prudencia a la hora de tomar medidas, más un exceso de tratar de obstaculizar las medidas que había que adoptar desde el inicio. Y ahora hay quien dice que si las medidas se hubiesen adoptado antes, las consecuencias habrían sido otras. Pero bueno, no quiero entrar en este debate. Y porque nos parece que los que llegaron tarde de inicio quieren salir demasiado rápido de esto. Y nosotros creemos que hay que mantener una posición de sentido común, responsable, equilibrada y que atienda a los criterios y sentidos. Por lo tanto, no vamos a obstaculizar que se mantenga el estado, pero nos abstendremos. O sea, que se abstendrán. ¿Entienden que el criterio para ir pasando de una fase a otra sea por provincias, por territorios en nuestro caso? Bueno, vamos a ver. Es cierto que, desde nuestro punto de vista, hay una cosa que nosotros queremos recalcar. Bueno, nosotros hemos visto al endacario Urcullo, al endacario de estos tres territorios, reclamar la co-decisión y la corresponsabilidad permanentemente al presidente del gobierno de España. Y nos parece que esta es una posición separta, pero lo que no entendemos muy bien es por qué no se hace esto aquí. Es decir, nosotros venimos reclamando desde el inicio, que se conforme una mesa en Navarra y otra en la comunidad autónoma de empresarios, sindicatos, partidos políticos e instituciones para hacer frente a lo que preocupa a la gente ahora. ¿Y qué es lo que preocupa a la gente ahora? Detener la pandemia y, en segundo lugar, habilitar los mecanismos financieros, económicos y para las políticas sociales que den una cierta certeza y seguridad a los sectores que están muy preocupados con cómo van a recuperar su actividad económica. Esto es lo que venimos reclamando y a lo que permanentemente se niegan a hacer. No, no tiene mucho sentido porque aquí también podríamos tener, tanto en la Farroa como en la EAE, un mando, no voy a decir único, pero sí conjunto de la situación y esto es lo que venimos reclamando. Y no es un capricho de Óscar Arriabildo. Pensamos que todos juntos, empresarios, sindicatos, partidos políticos e instituciones, tendríamos que tener un foro de decisión, un foro de debate, un foro de diálogo político para tomar medidas en las que probablemente habría cosas en las que no nos pondríamos de acuerdo, pero habría muchas cosas en las que nos podríamos poner de acuerdo. Y desde nuestro punto de vista esto es lo que echamos en falta y lo volvemos a reclamar. Creemos que hace falta eso porque nosotros somos los que mejor conocemos el país y por lo tanto si la unidad de acción no va a ser una comunidad autónoma, pues a ver nos parece lógica porque hay diferentes realidades en diferentes territorios, pero esto no lo pueden decidir en Madrid. Si la gente puede salir en Baqui o en Ores a la calle nos parece ciertamente un poco, digamos, fuera de lugar que esto lo decían en Madrid, esto lo tenemos que decidir aquí. Pero para eso necesitamos, repito, un sitio donde nosotros podemos aplicar estas medidas económicas y sociales y de aligeramiento del desconfinamiento aquí, en nuestro país y en la farroa también. Bueno, seis o ocho semanas de plan de transición, si todo va bien, si se va pasando de una fase a otra cada dos semanas, para finales de junio. ¿Esto cambia algo la perspectiva para celebrar unas elecciones al Parlamento Vasco en junio, la perspectiva de H. Bildu en julio? Bueno, nosotros ya hemos manifestado nuestra posición y es la que llevaremos el jueves a esa mesa. Nosotros nos hemos reunido dos veces los partidos políticos con el INDACAR y las dos son para hablar de elecciones, curiosamente. Nosotros, como fuerza política, fuimos la primera que dijimos que suspendíamos nuestra campaña electoral y que había que suspender las elecciones. Y ahora nos vuelven a convocar para hablar de elecciones. Desde nuestro punto de vista, hablar de elecciones ahora no toca. No toca. Yo no veo a nadie preocupado por las elecciones. Entonces, es difícil de entender que alguien plantee que hay que remar todos juntos y meternos en medio de una campaña electoral en la que, se quiera o no, vamos a ir a la confrontación en todos los ámbitos. Entonces, lo que decimos es, ¿qué prisa tenemos para hablar de las elecciones? No hay nadie que esté preocupado por las elecciones en este país, salvo unos pocos. Yo no creo que nuestras personas mayores, y yo tengo un padre con 94 años, al que voy a ir ahora a visitar otra vez, como todos los días, estén preocupados por unas elecciones. Los que tienen un pequeño comercio, una pequeña empresa, no están preocupados por las elecciones, están preocupados por cómo levantan la persiana y cómo tienen garantizados determinados recursos para poder reanudar su actividad económica. Nosotros no nos llevamos a dar elecciones, pero no entendemos el empecinamiento en meter el factor electoral ahora. Nosotros no tenemos la cabeza en unas elecciones, y creo que nadie en el país tiene una cabeza en unas elecciones. Ahora mismo nos toca, en función de cómo vayan las cosas, en función de lo que he dicho antes, de aplicar el método científico, de ver cómo estamos en junio, porque claro, el plan de que acaba en junio es si todo va bien. Y ojalá sea así y deseamos que vaya bien, pero no estamos seguros de esto. Y por lo tanto, vamos a ir aplicando, repito, lo que dice la Organización de Salud, lo que dice el sentido común, y vamos a hacerlo con tranquilidad. Y si es posible, vamos a habilitar espacios donde todos podamos discutir y debatir y aportar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues vamos viendo de momento esa reunión el jueves y cada grupo con representación en el Parlamento Vasco llevará su posición. Arnaldo Tegui, Eskerricasco, un saludo. Eskerricasco, soy Emilia Esker. Cuidaros. Lo mismo.